Bienvenidos al último episodio de Fatal En los anteriores episodios hemos ido ganando y consiguiendo un equipo de cada vez mejor Hemos conseguido un récord de 20 victorias, un empate y 0 derrotas Todo lo bueno tiene su final y después de este episodio se decidirá mi equipo para el torneo final En la alineación actual tenemos como novedad a Kunda Nanji 93 de ritmo, 85 de tiro, será la capitana en este partido Y luego aquí tenemos a Little, la he cogido por un único motivo 94 de regate y tiene atributo regate hábil, ya sabéis que significa esto Vamos a ver el equipo, un Cannavalo, Orban, a Kanyi, madre mía un Shevchenko y un Harry Kane con 96 de tiro De momento estamos invictos, con 20 victorias y un empate no hemos perdido en toda la serie Es importante porque después de esos 3 partidos y dependiendo de lo que consigamos hoy de puntos Será la última vez que podremos mejorar al equipo antes del torneo, así que por favor hay que estar espabilados Después de este episodio no podré mejorar más al equipo, es que es importantísimo tío Hay que hacer un grandísimo partido, muy bien con Del Piero, que golazo por dios Estoy más caliente que un sábado de noche tú Bueno, pues el Piero es veterano y mete otro gol, no es el capitán de verdad Qué tristeza me está dando esto Kunda Nanji Sí Kunda Nanji, esta sí, esta sí Y va a ir a la capitana, se va del partido Un 3-0 y hasta luego, muchas gracias Sí, te has desconectado de tu rival Puntos conseguidos, 1.400 Madre mía con los equipos tú Pase lo que pase en el torneo, me encantaría acabar fatal sin perder ni un partido Estamos a 2 para conseguirlo, va Claro Ahora sí, me ha movido al portero Esto es gol, atención Uf, uf ¡Ooooh! Soy visionario Un punto más para el saco, de verdad que tengo que meter con Kunda Nanji Porque si no, no voy a ganar prácticamente nada Joder Madre mía tú Pero Kunda Nanji, ¿quieres correr? Que corres muchísimo No, se me va el calvo del Piero de nuevo solo Bueno, pues metemos gol con Litter, por ejemplo ¿Qué? Ay, Dios mío Kunda Nanji, ¿puedes meter gol, por favor? Gracias Es que es increíble, se va del partido Es lo que digo, es que me daba igual meter goles Porque la que metiera dos iba a ir del partido, tío Dios mío de mi vida ¡Qué barbaridad es esto! Puntos totales conseguidos, 2.700 Manchester United contra Manchester United en Old Trafford Tiene a Yasin, Puyola, Kanji, Bruno, Claudia Pina Jairzinho, qué cartote de Jairzinho, tú Último partido del último episodio de FakeTal Después de esto, como digo, vendrá un torneo Una competición que yo creo que haremos en directo La verdad, estará bastante divertido Tanto en YouTube como en Twitch, además Para que lo sepáis, por supuesto, que no se nos olvide Así que bueno Tiene un buen portero ¡Ay! ¿Cómo te la juegas, chaval? ¡Ay! ¡Ay! Bueno Esto es perfecto Esto es perfecto ¡Perfecto, sí! Increíble Gol con la capitana Cuenta por dos Bien Qué pillada, tú Vale Bueno, pues gol de Del Piero Ok Ahí estamos 2 a 0 Al menos el tío no se va Es una gran noticia Un partido que no va a terminar en la primera parte Pesamos ¡Oh! Esa ya ha sido un poco pillada ¡Ojo! Bueno Pues otro golito por aquí De Little 3 a 0, minuto 29 Clara Bull ha metido el gol No Little Pero nos metemos a 3 a 0 ¡Ojo! Sí 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 Puedes meter Es que no me interesa meter un gol de 100 Prefiero de 200, la verdad ¡Oh! No No Esto es gole Ok, 97 tiro que tiene Voy a tener que meter goles con todo el mundo Menos la capitana, la verdad Porque es que no está Vaya falta, tío Nada de estos gols, chavales ¡Uh! Venga Al igual te vas de Madsen en velocidad Que corre 95, tú Vaya No, 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 no Me está apeteciendo hacer el tonto, ¿no? Así que voy a meter todos los goles que pueda Aunque sean de 100 puntos No es penalti ¡Es penalti! ¡Sí! ¡Sí! Bien Él me Al medio Algo básico y simple Lo siento mucho ¡Oh! ¡Oh! Dios mío ¡Sí! ¡Sí! Gol de Kudaranji ¡Jeje! La pausa, por favor No te me vayas Minuto 48 No Vale Vamos con Diaby Y metemos un gol muy sencillo Voy a intentar meter goles Y meter goles y meter todos los que puedas Si entra uno con Kunda Perfecto, pero si no Goles de 100 Buena Vale ¡Oh! 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 ¡Claro que sí! ¡Sí! Con la capitana otro gol Buena Sabemos que no se va a ir Es que hay que abusar Y lo digo así de claro Cuando pienso que se puede ir Pues mira Prefiero no meter un gol Y si meto alguno Con la capitana que me cuenta más Bueno Bueno No, esto es gol, eh Esto es gol, sí Madre, qué partido, tú O sea Prefiero a Griezmann Prefiero a Berbatov Prefiero incluso a Diego Milito, tú Qué buena Madre mía Qué chicharro, tú Otro gol con ella Que la estaba buscando más que a mi madre Muy bien No No Es que Vale Me meto Pase la muerte Y vaya parada Tranquilidad Madre mía Qué paquete Es un amigo, amigos 9 de 3 Minuto 72 Vamos a ver cuántos puntos sacamos de este partido Yo creo que varios Madre mía Que está ya troleando el partido, tío Mira Pase la muerte Y aseguro el gol Porque es que la voy a fallar Si no Me está doliendo la cantidad de goles Que metemos con Del Piero, tío Es una locura ¿Vale? ¿Vale? Mira Otro gol con Del Piero Es que no me lo creo, tío Lo meto solos Me lamento porque tendría que ser el capitán Y no Kundaranji Pero bueno Ya es tarde, obviamente Último partido Lo bueno de esto Que estamos invictos No hemos perdido ni un partido en todo el torneo A ver ¿Liter quieres meter tu último gol? Mételo tú, Liter Hoy ¿Es penalti? ¡Es penalti! Bien Vale, Kundaranji Ha llegado tu momento De penalti No, no me iba a quedar al medio La verdad Obviamente el primero ha ido al medio El segundo no ¿Vale? Ojo Guau, es que mira como se desmarca Esto es pase a la muerte clarísimo Soy malísimo Va a intentarlo directo Mira, si me meto gol directo Le aplaudo No, no Es que no No Le aplaudo Evidentemente 2 de 3 Partido Vaya resultado Vas a multado Para conseguir Un total Me la voy a jugar 750.000 monedas 4.500 FC points Ha llegado el momento de hacer historia Este es el sobre Va a ser el mejor Vamos con ello Por favor Es un Ladral izquierdo Danés Héroe ¿Qué es esto? Vale, grise Ahora viene lo bueno Dime que sí Gírate Dime que sí Vamos, chavales Otro lateral izquierdo ¿Cómo me vas a dar Dos laterales izquierdos? ¿Cómo va a ser eso posible? Dos repetidos Y luego tenemos aquí a grise También juega de medio izquierdo No es tan bueno Obviamente Vamos a abrir por 200 este A ver si tenemos suerte Kundananji No No me des a Kundananji Que ya la tengo Que en esta carta La tengo repetida Que mierda Vamos con otro sobre de 200 Carta repetida especial Ok Un belga Defensa central Que ya con eso terminamos No ha sido la mejor De mis suertes Un centurión Borrado Vaya, vaya, vaya Por aquí era encaminado Mi equipo para el torneo final Con Diego Milito Y el Calvo en delantera Bonpastor La única carta buena Que nos ha tocado hoy La verdad Y el resto que se queda igual El torneo Lo haremos en directo Muy atentos al canal de YouTube También a Twitch Que haremos ese multi-stream Terminamos los 8 episodios Con un récord de 23 victorias Y un único empate Gracias por estar hasta el final Por supuesto Te recomiendo seguirme Suscribirte al canal Para no perderte absolutamente nada Y aquí te dejo dos vídeos nuevos Que de seguro te van a encantar Clicando en cada uno de ellos Vas a verlos directamente Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao Chao Chau 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 Chau